Mucho tiempo ha pasado Y ahora es el momento de volver Es el momento de volver El evento que marcará la historia de la música regional mexicana Regional mexicana El regreso del rey Ramón Ayala Ramón Ayala Ramón Ayala Ramón Ayala En concierto Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Mayo 30 Arena Ciudad de México Solo en Superboletos Y al 1515-4100 El rey Está de regreso Ramón Ayala En concierto Mayo 30 Arena Ciudad de México S No 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 Gracias por ver el video.